Hoy me desperté con la respuesta flor de piel De tus ojos color miel cada mañana Borracha de aires nuevos entre vientos que ahora siento Voy cambiando mi mirada de lo que veo Ruedan esos ritmos que hoy disfruto Juego a que me animo todo el tiempo Y sigo participando al alintento De ser más que luna en el reflejo Hoy me desperté y no soñaba, no A flor de piel de miel de tu mirada Tuve la respuesta en tus ojos Que quiero ver cada mañana Ruedan esos ritmos que hoy disfruto Juego a que me animo todo el tiempo Sigo participando en el intento De ser más genuina en el reflejo De ser más genuina en el reflejo Se puede amar en silencio Se puede amar a la distancia Pero sus ojos se delatan cuando mira Y no dice nada Al caminar por Buenos Aires El aire ya no le alcanza Porque su piel no la tiene ella Porque su sonrisa la atormenta Mientras preparará la malija Que la lleva hacia la esperanza De dejar el amor en su casa Para volver a empezar Olvidándose que muere de amor Olvidándose de olvidar Huir de una mano que no pudo tocar Huir de una mano que no pudo tocar Mientras se recuesta en su recuerdo Mientras se se seca por dentro Y al preparar esa malija Que la lleva hacia la esperanza Que la lleva hacia la esperanza De dejar el amor en su casa Para volver a empezar Olvidándose que muere de amor Olvidándose de olvidar Olvidándose de olvidar Se puede amar en silencio, se puede amar a la distancia. En ese momento en el que me vuelvas a mirar, en el que tus ojos en los míos puedas reflejar, en ese momento mi amor me traicionará como si me observaras por primera vez. Si después de eso sigues tu camino y si todo cambia para seguir igual, en ese momento sigue caminando, no cambies tu rumbo para verme marchar. De amores y respuestas, de idas y buenas, esta historia ya no soporta más. Te tengo que pedir, como aquella vez, que me dejes ir. Y si al mirarnos la emoción responde, me hablas a los ojos y el aire se vuelve a cortar. En ese momento no escuches la duda, que es mi última llamada y no hay vuelta atrás. De amores y respuestas, de idas y buenas, esta historia ya no soporta más. Te tengo que pedir, como aquella vez, que me dejes ir. No me retengas, déjame ir. Me retengas, déjame ir. Te tengo, como aquella vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Dibujar el sol de color azul. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo. Y además en sus dedos que se mueven par. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño. ¿Dónde el mundo es un chocolatín? ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta Gordión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar. Que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. No, déjelo que siga soñando felicidad. Destruyendo trapos de lustral. Alejándose de todo el mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta Gordión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar. Que jamás despierto encontrará. Que jamás despierto encontrará. Música Anestesias mis razones y puedo caminar. Como un baño que me cura. Y me hace inmune a la realidad. Así para el mundo y se silencia. Y me invade tu paz. Que arrasa como un torbellino. Con mi estructura trivial. Y desarma mis sentidos. Como naipes que se caen. Música Fiel que me transporta siempre al mismo lugar. Vos que me hipnotiza y que no puedo dejar de escuchar. Que arrasa como un torbellino. Con mi estructura trivial. Y desarma mis sentidos. Como naipes que se caen. Llegaste. Llegaste como quien. Ya estaba. Llegué. Con quien va a regresar. Llegué. Con quien va a regresar. Llegué. 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 Si mis manos pudieran hablar No podría dejar de acariciarte Las palabras sobran cuando el cuerpo manda Si mis ojos pudieran congelar Al menos una imagen Me quedaría con la foto de tu mirada Perdiéndose en la mía Si nuestros corazones heridos por el pasado Cicatrizan al estar juntos Si la memoria olvida en ese instante En que fundimos nuestra piel sin fronteras En que fundimos nuestra piel sin fronteras Si querrada me quedé y en silencio Pude escuchar cuando sentí un llamado sin palabras Porque sobran cuando el cuerpo manda Si nuestros corazones heridos por el pasado Cicatrizan al estar juntos Si la memoria olvida en ese instante En que fundimos nuestra piel sin fronteras Si callada me quedé y en silencio Cuando el cuerpo manda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a despedirme si soy de acá? No quiero otro abrazo a buscar, por eso yo te banco, por eso van mis pasos, mis huellas se quedan acá. Pero, pero sin aire, sin rumbo fijo. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. Te camino y sé, no miro la rutina. No hay búcula que me haga salta. Solo sé, solo sé, solo sé, que bajo mis pies, no imagino otro suelo pisar. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. No hay búcula que haber salta. Yo aprendí que no hay búcula que me haga salta. De la que me quiero escapar Y no puedo, porque no puedo resignarme A perder Que un domingo como hoy no te imagino En otro suelo que no sea aquello piso Mirando hacia el mismo lugar que nos dio libertad Y no pienses que a veces no me creo egoísta Pero la distancia va a ser más dañina Borrará el mundo que inventamos Para volver a empezar desde otro lugar Y un domingo como hoy no te imagino En otro suelo que no sea aquello piso Mirando hacia el mismo lugar que nos dio libertad Y no pienses que a veces no te creo egoísta Porque la distancia va a ser más dañina Fuiste sin entender lo que sentía Para volver a empezar Desde otro lugar Desde otro lugar Y sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin mi amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Si yo pudiera decir ya no te amo Sería mi camino mucho más fácil Si mi única duda fuera de amor Podría dedicarme a recuperarlo El vacío y la ausencia de razones Inyecta en mi cabeza interrogantes Agujas de un reloj que me castiga Tatuaron en mi piel lo que quiero olvidar De tanto pensar en mi destino Me quedé sin sonrisa y encerrado Entre culpas y palabras castadas Entre dioses a la fuerza y sin retorno Oh, 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 oh Necesito una señal Necesito despegar una brújula Que me devuelva mi vida ¿Cómo aguantar una respuesta si no sé qué preguntar? Solo quiero ver la luna y poder disparar Y el vacío y la ausencia de razones Inyecta en mi cabeza interrogantes Agujas de un reloj que me castiga Tatuaron en mi piel lo que quiero olvidar No me pidas lo que hoy no puedo dar No me pidas lo que quiero olvidar En penumbras Con el sol escondido Juego a que te espero Aunque sé que hoy perderé Entre velas Que resuenan tu ausencia Apagando la noche Que se extingue Sin tu respiración Y ese ritmo de luz Apagado Te acompaña el vacío Si tu voz Va perdiendo La esperanza De antemano Entre sábanas Que extrañan Tu piel De antemano De antemano Que estés acá Que no quiero más jugar Si sé Que no voy a ganar Tienes ganas Sobran Pero me falta Tu olor Entre las hemos miradas Juguemos De antemano De antemano Entre sábanas Que extrañan Tu piel Tu piel Tu piel Tu piel Tu piel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video